Eh, ya se debería estar grabando Ah, ¿verdad? Calma, calma, calma Voy a quitar el sonido del micrófono un momento Y voy a poner aquí ¿Ha empezado a retransmitir? ¿Hace cuánto fue? No, esto no ¿Fue ahora? ¿Hace una hora? No, es que fue hace una hora y no me di cuenta Ok Es que ahora mismo está Microsoft en En la Gamescom Eh, pero no la he visto ya Así que Me ¿Cuánta gente hay viendo? 15.000 personas Ya, ok Vamos a jugar esto No me interesa Aparentemente lo están haciendo muy mal Así que eso Muy buenas a todos Bienvenidos una vez más a mi canal Si os realizamos aquí en Eh, 2Demon Vamos a continuar donde lo dejamos Que fue aquí Eh, completamos el Esto El Esta cosa Que no sé que será Como un Un A ver Adonar Un documento que hay que firmar Ya Activar Veamos Ah, son cuantos eran más jóvenes Yo ya no alcanzo a ver la línea arriba Ahí O ya estamos ahí, en serio El faro Por todos los koala Oye, no Que no eres astraliano ¿A quién le importa? Estamos como a 20 millones De nanómetros del suelo Sentados en un maldito faro Simplemente salta No es que pueda saberse daño aquí Me estás tomando el pelo Es un maldito suicidio No me puedo quedar aquí No me puedo ir Si los odio tanto Cuando pasa Odio cuando pasa eso Lo va a empujar, ¿cierto? Te juro que sí Este lugar Ewa, que vio Gallina ¿De dónde cae yo? Lo voy a ver Ahí no aparece Él se esfumó Ah, está ahí ¿Por qué la abandonarían? Supongo que ya no la necesitaban Ya no la necesitaban Para los barcos, quiero decir Ya sabes cómo es Ahora que todo tiene GPS y eso Mira, River Este lugar significa mucho para mí también Y he estado pensando En nuestra situación Las cosas están bastante estables Si ahorramos en unos años Podríamos construir una casa Aquí arriba Oye, hace que Pasaron años entonces Porque Cuando ten Lo empezaron a construir Cuando tenía el pelo blanco Ya O relativamente blanco Porque fue acá Relativamente Tirando para blanco Si ahorramos en un año Podríamos construir una casa Aquí arriba Ya Va a ir ajustado Pero estoy se Podremos verla Desde la ventana Por la mañana Por la noche Siempre estaremos cerca Y podríamos visitarla En cualquier momento Nunca más estará sola John Podré cuidarla todos los días Si, lo haremos Bien por ello Me estás tomando el pelo Recuerda lo que pasará ¿Verdad? Es como ver Descarriular un tren Todo caso El final El final no es Más importante Que ninguno De los momentos Que llevan a él Lo importante Es que aquí Son felices Sí, la verdad Es que sí Sigamos Que lata Lo que es la vida Ya Espera un momento Estaba Refriéndose al faro Como Anja ¿No es cierto? ¿O en serio? ¿Es cierto? Supongo que sí Entonces Cesar River Rechazó su tratamiento Por culpa de un faro ¿No es eso Un poco demasiado extremo? He visto cosas Más raras En este trabajo Yo también Pero Jamás Consigo entenderlas No es de nuestra Inconversión De todas formas Ella no es nuestro Cliente Has cogido Nota Anja Tengo que Ver las notas Reloj Lo di Anja El faro abandonado Al lado del acantilado Eso es Anja Pero ¿Cómo se cuida Un faro limpiando Un faro limpiando Un faro limpiando Pero ¿Cómo? ¿Qué? Reloj Los relojes De la casa de Johnny No hacen ruido Esto ya lo vi Para River Una canción De Johnny Que Johnny compuso Para su difunta esposa Su nombre es temporal Así tú En el salmuera En salmuera Las favoritas de Johnny Conejo de papel Lo que Ya no hay nada más Pensé que tomaba más nota Esto ya lo tomé Especialista técnico Agente En viaje a través de recuerdo Ya sigamos En mi dama Vamos más rápido Lo normal Son ellos Cuando venían llegando Cuando iban a ver El faro La estética De este juego Es demasiado hermosa Que bonita música También Yo voy a pensar Que esto es un juego Indie nomás A veces los indies Son los mejores juegos ¿Dónde llegaron Estos tipos? Ahí está El conejo de papel Un evento de texto Ya me está dando Demasiada pena Este juego Preparémoslo Cinco movimientos Ok ¿Cómo lo hago acá? Creo que lo hice mal Creo que lo hice mal No debía haber hecho eso Ah no Está bien Sí Lo hice bien Uh lo hice bien A la primera Activar momento Estaba avanzando Bastante rápido En los juegos Oh por qué es tan Coso Por qué juegos Así son tan cortos Creo que no llega mal A las 3 horas Y ahí está El conejo ese River Estamos igual ahí Ya o qué Un conejo de papel Amarillo Por el amor de Dios Otra vez no De aquí se nota que no hay nada más No No, no quería entrar de nuevo Pero a ver Avancemos Ok Y ahí Ah ya menos mal Un viejo piano De media cola ¿Cómo demonios Subieron esta cosa Por las escaleras? Quién sabe Pero apuesto A que sería pan comido Para las tardis No lo creo Ni siquiera lo puedes meter Por la puerta Por su puerta En todo caso Como lo habrán llegado Hasta arriba Es verdad Bueno Decidido Mover pianos Es un dolor de muelas Para todo el mundo Probablemente Se pasaría un episodio Entero Solo para meterlo No me importaría Ver ese episodio A mí tampoco Suena bastante épico En todo caso Cajas nuevas Cajas nuevas Cajas nuevas Cajas de papel blanco Ojo Creo que sé A donde va esto Esto fue después Delicente ¿Ha sido a la peluquería Tan temprano? ¿Ha sido a la peluquería Tan temprano? ¿Qué es lo que estás haciendo? Conejos ¿Viste el conejo Que te dejé? Sí Háblame de ese conejo ¿Eh? Describe el conejo El amarillo ¿Qué más? Un poco hinchado ¿Qué más? Ah no Y Bueno Es solo un conejo De papel No sé Cómo describirlo Estás actuando raro River Algo va mal River ¿Qué le pasa? No sé tú Pero yo estoy sintiendo Un déjàmoo inverso Sí Sí Creo que se acerca De su problema Pero es raro Incluso para eso ¿Crees que ella Y tú? Tal vez ¿Quién sabe? Pero como tú dijiste Si ella no es Nuestro cliente Hagamos Lo que nos pagaron Por hacer Y fin No van a hacer Nada No creo ¿Cierto? Se van a terminar Metiendo Ahí está Lo he metido Se van a terminar Metiendo De una borra forma ¿Cierto? Así que este es el día En el que comenzó ¿Eh? ¿Algún conejo? Quizás Me falta uno Que capaz que no esté acá Me lo haya dejado Por atrás Varias trenzas De pelo naranja Ah pero no lo había apretado ¿Eh? Ok Bueno ya que lo hicimos Hagámoslo Para agarrar Listo Memento Preparar Quiero saber Que le ocurra En tres Ya esto es así Así Y así Ok Ah ve Ahí lo tengo Se me olvida Que lo tengo Apretado Activar Memento Un ornitorrinco Dentro del auto Y ahora estamos Al medio Ahí Control No comprendo Se verá así Porque Estamos Estamos más asociados A eso Quizás Ok El juego más que nada Un walking simulator Simulator Si es que algo así Nos abordamos Eso de juego Que se entre más que nada En caminar Y investigar Nada más No hay pelea Ni nada Por el estilo Bueno y quitando Los puzzles Pero eso Básicamente Me recuerdan A muchos juegos Como Final Fantasy Aquí es donde estaba La casa ¿Verdad? La casa Que nunca debió ser O sea Aquí tienen los lugares Altos y peligrosos Que tanto traen A la gente Nota Acrofobia 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 Algo que aparentemente Algo que aparentemente Johnny y River No tenían Oye Ok No Nunca me imaginé Acrofobia No se me dijo Nunca la mente Acrofobia Bueno Mira tú ¿En serio Saltaya? Momento Wait a moment Please Acrofobia Temor patológico A las alturas Que se manifiesta Frecuentemente Con vértigo No tenía idea Pero no Entonces no tienen Acrofobia No tenía Porque están en las alturas Por eso pensé Que tenía que crear En relación con los conejos Por eso busqué el significado Porque Me sonaba acrofobia Pero no No se me ocurría bien No se me ocurría Oye Están más jóvenes Todavía Ahí te entran Todavía ¿Habrá pasado Ese incidente Todavía O no? ¿Por qué? ¿Por eso te acercaste A mí entonces? Sí Están hablando Cuando se conocieron Y ahora Supongo que es parte De eso Mira Fue hace mucho tiempo No es muy importante Ahora Pero Isa me dijo Que debería Contártelo No debería haber manchado No debería haber manchado Nuestro primer Encuentro Así Se ve realmente Como se mueven los ojitos Para el lado ¿Qué es eso? Una pelota de lana Puedes tirar esto Desde aquí Hasta donde está Anja Entonces Anja ¿No es un faro? No lo sé ¿Quieres que lo intente? ¿Lo harías? River De estar loca Sal de ahí ¿Qué? ¿De todo caso? Salto tan rápido ¿Qué? ¿De dónde se ríe? Ah Anja no El faro Creo que este recuerdo No es tan lejano Al anterior ¿Creéis que están conectados? Probablemente Porque ahora es el lado Porque puede ir y volver Yo creo ¿Cierto? Me meto Y ellos dos van a ser los rocitos ¿Por qué se habrá cortado el pelo? Lo prefería largo Lo pre Si ¿Ería? Lo prefería Lo prefería ¿No será? Largo Ya ok Preparar En cuatro A ver Calmó 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 Despacio Porque aquí me ahorra Me llevo aquí Ok Activar Mevento Y avanzado Avanzado No he guardado Así que No tengo que guardarme De que tengo que guardar Ahí está River Leyendo Y está Isabel Con Nicolás Ahí ¿En qué parte estamos? Todos los que lo padecen Son diferentes John Ah, están hablando De la enfermedad Que tiene River ahora Que ella y yo Tengamos el mismo síndrome No significa Que tengamos La misma cabeza ¿Qué síndrome? Pero debería ser capaz De ayudarla Al principio Todo iba bien Pero ahora Está aún más distante Que antes Incluso cuando Estamos juntos Ella no está Conmigo Empieza a pasarme Factura Ya no sé Cómo seguir Con esto Bueno No puedo hablar Por ella Pero muchos Añoramos Conectar Aunque ser capaz De decirlo Ya es otra Historia Solo porque Le cuesta Expresar Solo porque Le cuesta Expresarlo No significa Que no sienta Nada Me gusta Ese cambio De colores Ella aún Sigue ahí ¿O no? A veces Tienes que tener Fe En que a ellas Le importas Eso es lo difícil De hacer Un día sí Y otro también Lo sé ¿Qué síndrome tiene? Espera ¿Pero por qué? ¿Pero por qué Tú pareces tan normal Isa? O sea ¿Acaso no tienes Es la misma enfermedad? En mi caso Me diagnosticaron Me diagnosticaron Cuando era niña Con esfuerzo Es posible aparentar Seguir las normas Sociales De forma sistemática Ah ya sé Igual síndrome Pero no me acuerdo Como se llama aún ¿Pero sabéis qué? Envidio Y compadezco a River Yo Soy una actriz Porque lo he sido Durante toda mi vida No solo en el escenario También fuera Y prácticamente En todo momento Soy muy buena Haciéndolo Porque actuar Es la única opción Que tengo Para mí Es la única forma De ser normal Pero River Ella nunca hizo eso Se mantuvo aislada Y se negó a aprender A superarlo No sé si fue por elección O por limitación Si fue por Si fue Valor O miedo Hay días En los que ya no puedo Soportar Seguir fingiendo Y entonces Comprendo Que es demasiado tarde La Isabel Que todo el mundo Conoce Es un papel Es un papel Y mi yo real Es desde hace tiempo Una extraña Creo que al final Solo la envidio No había conocido Antes A ninguna mujer Con eso Técnicamente Aún no conoces Ninguna Esto no es asunto Nuestro Vámonos No me acuerdo Es que Me acuerdo Más o menos De O sea Tengo la pizca De que Conozco ese síndrome Pero es que No me acuerdo Cómo se llama Ese síndrome Ese es el problema No me acuerdo Cómo se llama Ese síndrome El mundo Sería más bonito Si las personas Recordaran más Las caras ¿Alguna novedad? No ¿Qué estás Releyendo? El traje Nuevo del emperador Ah Ya Eso es lo que vimos Al principio Me encantaba Cuando era niña Aún te gusta Claro Solo que por otras razones Ahora Cuando era niño Me encantaba La serie Anim Anim Animorfos Lo sé Tu madre Te dio un libro De ellos Como regalo De boda Eh sí Ese fue un regalo De boda Bastante extraño Supongo que Estaba obsesionado Con ellos Cuando era niño ¿Por qué Ya no los lees? Los vi Están acumulados Están acumulando Polvo en el garaje Bueno Crecí Y ya no me gustan Supongo O sea Son libros Para niños ¿Qué tiene de malo Leer libros Para niños? Son Reconfortantes Supongo que sí Creo que va a llevarme Este Vamos a leer papelucho Vaya Que manera de cambiar Que manera de De cagar la atmósfera Es que se me vino De repente A la mente Yo no soy Tú Yo no soy Tuyo Tú no eres Mía Semi Anti-Valentino What? Hey River Este no es Tan meloso River? No se dio cuenta Donde está Si está hablando Con la niña Ahí Esa niña Esa chinga Pero ¿Qué hay de David? Es mi personaje favorito Eh No lo sé ¿De qué estáis hablando? Animorphos ¿Los has leído? No Sí ¿En serio? Más o menos Oh ¿Sabes En qué animal Se transforma a David? Eh ¿En serio? Le aún voy a poner Eso no suena bien No te preocupes Lo buscaré por ti Ah ¿Listo? Ese como que se parece A él o qué No es como Ok Igual Porque dije ok Este está en la última Parte ¿cierto? Oh Llevo 25 minutos ya Tobías Halcón Tobías Halcón Rachel Oso Jake Tigre Marco Gorilla David Cobra Casi Globo ¿Por qué? David cobra ¿Una cobra? Oh Solo preguntaba Podría saberlo Buscado en Google Ah ¿Tengo que volver acá? Ah Ok Oh ¿Sabes en qué animal Se transforma a David? ¿Cobra no que era? Eh Co 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 Oh claro Una cobra Ojalá hubiera seguido Con las portadas viejas En lugar de estas tan sencillas Estaban guay A lo mejor debería releerla Después de todo Apenas si me acuerdo Algo de esa serie Ya el memento ¿Cuál es? ¿Será la tipa El memento? ¿O ahí? ¿La mochila? Bueno Lo voy a dejar aquí Antes de buscar el memento Así que Voy a guardar Ok Así que eso Espero que no hayas disfrutado Este video Y nos vemos en un siguiente Episodio Adiós Esto va a estar minimizando Para pasar el OVS Dios mío Dios mío ¿Por favor? ¿Por favor? Ras